He recibido críticas por ello, duras críticas por ello. ¿Saben lo que pienso de esas críticas? Que son totalmente merecidas, que lo lamento, que comprendo y pido perdón por ellas. Yo creo que no tengo que dimitir, no tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error, un error humano, lo he dicho, que es inexcusable, pero del que ahora mismo, si pudiera volver atrás, no volvería a cometer ese acto, seguro. Y he hecho referencia, ya lo he dicho, yo estoy del lado de la igualdad y del respeto. Todos los que me conocéis sabéis cuál es mi comportamiento.